Aquí hay un play de Facebook que fue, nosotros fuimos los propulsores de ese play, hoy no se reconoce, pero no importa, recuerden que el play está ahí. Cuando nosotros fuimos y medimos en comisión, ya mencioné el nombre, ellos se percataron de que nosotros tenemos una obra linda y que iba a aceptar mucho más el trabajo de este gobierno y de los comunitarios que sí trabajan por la comunidad en realidad. Y agarraron una donación que el doctor Alberto Muñoz le había dado para este play, para uno de los gajos, y empezaron a pegarlo ahí, corriendo, antes que nosotros hiciéramos la obra real. Pero después de eso estamos diciendo, si nosotros vamos a ir con el play, estamos cosiendo el terreno, pero el negocio que ellos tienen en los plays, no se lo vamos a aceptar, no se lo vamos a aceptar. Ese play no se va a cobrar cuotas como están cobrando 1.200, 1.000 pesos por cada juego, porque lo que ellos necesitan es hacer una ampliación del negocio que tienen allá en gente. Y nosotros sí vamos a ayudar, porque la juventud está cogiendo su buena fe, pero sí, para no dar la parte, o sea, le espalda a los jóvenes, los vamos a luchar para que el play esté, pero sin el negocio, sin el negocio. No se va a cobrar play, no se va a cobrar cuotas, que se vayan buscando trabajo, que se vayan a trabajar, porque ese negocio de cobrar y que el play, de que mi peso de play, de 900 de la ampalla, y que sí, ok, eso se acabó. Busquen su trabajito, cuando se hacía, a corta grama, a lo que sea, porque ese ya, jueguito, no se vamos a seguir, se lo vamos a permitir.